Cada diciembre no puede faltar un buen desfile navideño para recibir las fiestas de fin de año y en la ciudad de Cochela pues hoy se vivió la magia de la temporada con carrozas, música festiva y nuestro compañero Marco Revuelta pues nos tiene las imágenes de esta gran celebración. Miles de personas poblaron las calles en Cochela para sacar el espíritu navideño. Aquí vivimos y aquí venimos cada año a festejar los desfiles que se hacen. El tan esperado desfile en la ciudad inició con la llegada de la oscuridad. A mirar, a ver desfilar mi nietos es algo muy grato. Un mar de carros alegóricos iluminados deleitaron a pequeños y a grandes en el evento nocturno. Muy bonito, me gusta ver a los niños y claro es el desfile y se entretiene uno mucho verlos. Bailes tradicionales por parte de las escuelas locales y las bandas de música agregaron el brillo perfecto al festejo. Este año se ve mejor, este año hay diferente decoración, parece que la gente nos vemos más tranquila sin el temor de la pandemia. Mientras recorría la procesión por la calle 6 y la César Chávez, una resbaladía de hielo regalaba sonrisas. Cada año este evento atrae entre 4 mil a 5 mil personas. Para esta edición se incorporó el tema de las caricaturas de anime. Los grupos desfilaron con cachuchas, disfraces y también música alusiva a las ilustraciones japonesas. La invitaron porque le gusta mucho anime y nos dijeron que el desfile iba a ser de anime. El evento se ha convertido en el favorito de la comunidad. Muchos llegaron con su panecito, con su cafecito y con su pan dulce para disfrutar del festejo navideño. Desde hace más de 45 años hemos vivido en esta ciudad y pues nos sentimos parte de ella. Para todas esas familias, el desfile es una tradición que nunca piensan dejar morir. Es un momento muy agradable. Me encanta gastar el tiempo de Navidad, especialmente mirar la parada como un conjunto con mi familia y amigos. En Coachella, Marco Revuelta Noticias, Telemundo 15. Muy lindo desfile, felicidades a todos ellos y mire.